Hola, buenas noches. ¿Dónde estás? En mi casa. ¡Oh, en su casa, Dani Martínez! Estoy con el postre. Estaba cenando y me estoy comiendo una pera. ¡Qué grande! Y no es broma. ¡Ah, una pera! Es que estoy con el postre, gusto. ¿Qué tal, hombre? Buenas noches, buenas noches, good morning. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Good morning, buenas noches. Bien, ¿cómo estáis? ¿Bien o qué? Bien, bien. No sabía nada, ¿no? ¿Qué ibas a ver, eh? Estamos aquí con Miriam. Sí, yo tampoco sabía nada. Yo estaba cenando y con esto digo, coño, ¿y está Miriam? Voy a dejar la pera, venga. Dani. ¿Cómo yo? Dani, ¿qué tal cantas tú? Tú sabes que bien. Sí. No es para qué me preguntas, tú lo sabes. Me obligan ahora mismo, me están apuntando con un arma, me obligan a ir a publicidad cuatro minutos. Me viene bien. Y vamos contigo, vamos contigo. ¿Dónde participan en videoclip dos? No volverás. Dani Martínez, que acaba de aparecer por sorpresa. ¿Qué tal, Dani? Dani Martínez, que acabo de llegar a la casa, ya estoy, ahora ya estoy cómodo, ya estoy en vuestra casa. Pero eso es a tu casa, Dani. No, es una zapatería. No, sí, es mi casa, es mi casa. Soy muy fan de Jordan. Soy muy fan de Jordan y tengo zapatillas de Jordan en la pared. No conozco a ninguna persona que viva en una casa con las paredes pintadas de rojo. Pero bueno. No, es que no es rojo. Igual lo está viendo... No, sí, sí es rojo. Sí, es rojo. No voy a mentir, es rojo. Bueno, vamos a xogar con Miriam y con Eva Iglesias de la siguiente manera. Dani, ¿váis a hacer una imitación de alguien? Vale. Creo que sí, ¿no, Dani? ¿Vas a hacer una imitación? Si tienen que adivinar a quién está imitando, pero sin audio o con audio. No, o sea, voy a hacer una imitación que no necesitan ni que me bajen el audio. Con un gesto, voy a imitar a alguien con un gesto. Y tenéis que adivinar qué personaje es. Solo con un gesto. Solo un gesto y sabéis todos qué personaje es. Pero qué fantasía esta más bonita. No, no, va a ser espectacular, ¿eh? A ver quién es la más rápida de las dos, porque lo van a saber las dos, porque es una imitación cojonuda. Qué maravilla. Bueno, yo soy muy lenta. Yo soy muy lenta para estas cosas. Me gusta tanto, Dani. Vamos a ir 10 minutos a publicidad. No, no, no. No, no, no. Como íbamos a ir 10 minutos a publicidad. ¿Qué pasaba? ¿Es que esto era antena 3 o qué? Lo decía, yo digo, mucho anunciante para ese programa, me parece a mí. Pero bueno. No va a haber una sola persona en toda Galicia que según haga el gesto no lo adivine. Cuidado. Porque está muy bien imitado, ¿eh? Ojo. Vale, vale, vale. Venga, vamos a la... Preparados. Venga. ¿Listos? Ya. Que acabas de imitar a un dos presentadores más grandes de España, ¿eh? ¿Sabes, no? ¿Un hombre de los más? No, el más. Sí, sí, sí. El más. ¡Vamos! Tú, 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 ¿conócelo personalmente? No, no, o sea, mira, te voy a decir una cosa. O sea, yo veraneé, como tú te lo conté, en Galicia toda la vida. Y entonces, yo siempre he querido conocer a las... Yo veraneaba en Bayona y luego en el camping de Playa América. También estaba ahí todos los veranos. Entonces, mi ilusión era conocer... Siempre alejado de los porros en sitios donde... Mi ilusión era conocer a la Santísima Trinidad, que era Roberto, que lo he conocido ya. Era conocer a Piñeiro, Super Piñeiro, lo he conocido ya. Y me falta Galloso, me falta Galloso. Poco a poco. Pues hacemos una cosa. Cando veñas a Alan Robert, traemosche a Galloso. Me estás prometiendo algo que es un imposible.